Vamos a comenzar este día explicando un poquito de la guitarra eléctrica y del funcionamiento Bueno aquí tenemos una pedalera con efectos analógicos realmente y voy a explicar o tratar de explicar rápidamente como trabaja la pedalera La guitarra de la señal entra acá, a la entrada al guitarín, al input y de aquí sale también, comienza la cadena de efectos Va el pedal de volumen que tenemos aquí, el Jim Dunlop que es un excelente pedal de volumen Puede cortar toda la señal o puede mantenerse en la mitad y mantiene el mismo nivel de ganancia, el mismo nivel de saturación de efectos No corta nada, se mantiene igual, después pasa la señal a este pedal, al Chromatic Tuner Que tiene varios modos de afinación realmente este pedal Se puede afinar bajo, guitarra, con microtonalidades, microafinación y es muy bueno, es muy recomendable este pedal Tenemos también el Noise Suppressor de voz también ¿Qué es lo que hace este pedal? La señal entra limpia, acá al input Después pasa y va a ir al compresor, al overdrive, a este pedal Plexitone que también es otro tipo de overdrive Es un simulador de amplificador Marshall Y regresa, regresa otra vez acá por la señal del Return y el Send Entonces ¿Qué es lo que hace este Noise Suppressor? Quita y corta todo el ruido que dan estos efectos Generalmente todos los pedales de compresión, los pedales de distorsión y los overdrive Dan bastante ruido Entonces este corta todos esos efectos Tiene varios tipos de ajuste El Threshold que es el umbral El Decay Entonces el umbral nos muestra cuánta señal está entrando y vamos a dejar que entre saturado Y el Decay es cuánta señal se va a cortar después de que pase por este efecto En otras palabras es como cuando uno entra por una puerta Todo lo que entra por la puerta se ajusta con el Threshold Y todo lo que sale de esa puerta con este Decay Entonces aquí nosotros decimos después de que yo toco cuánto va a durar la señal saturada o con ruido y se corta Eso es lo que hace este Noise Suppressor Después es recomendable tenerle siempre prendido cuando estamos utilizando guitarras con distorsión o con compresor Después pasa al compresor Este pedal es un Compression Sustainer Por ejemplo en la mezcla general cuando estás tocando con bajo, con batería, con teclados, etc. La guitarra al ponerle el compresor Realza las frecuencias de la guitarra y hace que se mantenga en la misma línea Lo que tú toques más fuerte se mantiene en la misma línea Lo que toques más suave se mantiene en la misma línea Y le da mucha más presencia a la guitarra Y el Sustainer, el Sustain que está aquí También hace que la nota dure un poco más Que se sostenga esa nota ahí Y tenemos este pedal que es un clásico T9 Es el Ibanez, el Overdrive Este creo que es uno de los pedales más míticos que hay Porque ha sido utilizado por innumerables grupos Y ha marcado una gran etapa en la música Rock especialmente usaron varios grupos Y da un sonido muy cálido Tiene solo tres botones, tres perillas Que es el ajuste del drive Que realmente es lo que le da la distorsión, se podría decir O la ganancia Tiene el tono que abre entre lo más opaco y a lo más brillante Y tiene el nivel, que es el volumen Este emula mucho el sonido de un Marshall De un Overdrive mucho más cargado Con este se puede tocar estilos Que van desde el alternativo, grunge Metal, hasta cosas más fuertes Pero también tiene el boost Que solo al presionar por ejemplo la perilla del boost Sube el nivel Y se puede utilizar para solos, para arreglos, etc. Con el nivel del boost Tiene cuatro, perdón, cinco La perilla boost Que aumenta el nivel de ganancia El level Este ajusta el nivel de volumen de estas dos entradas Que es el crunch y el high gain Este crunch es para las guitarras rítmicas Pero con una presencia estilo Marshall Tiene el high gain Que ya da una distorsión un poco más fuerte Se puede utilizar los dos Ahí estoy utilizando el drive y el crunch Cuando pongo select se utilizan los dos Y obviamente la perilla de tono Se puede utilizar estos pedales Mezclándoles de diferentes maneras Por ejemplo el Ibanez con el boost Para que los solos o los arreglos se noten Y tenemos por último el delay Este delay ya sale de la cadena del noise suppressor Viene directamente del noise suppressor conectado Ya cuando sale la señal de estos tres pedales Viene desde aquí Al digital delay DD7 de voz Que es excelente este delay Tiene diferentes modos Delays en reversa Delays con modulación Etc Y además tiene la ventaja De que se puede conectar este pedalcito Este es un Roland de piano Pero que sirve para darle el tiempo al delay En una canción Para seguir el tiempo que marca el metrónomo O que marca el baterista Y se ajusta el delay aquí Y por último tenemos el ecualizador Este es una maravilla Este GE7 Porque ayuda realmente a marcar las frecuencias Que uno quiere que suenen en la guitarra eléctrica Cuando tocamos con una banda No es lo mismo que tocar en mi propio cuarto En mi cuarto yo quiero que suene De una manera En la que pueda sentir los bajos Y los bridos de mi guitarra Y hago diferentes cosas Pero muchas veces cuando toco con una banda Se pierde ¿Por qué? Porque estoy usando las mismas frecuencias Que usa el bajo Y que usan otros instrumentos Entonces yo debo realzar las frecuencias Que realmente mi guitarra utiliza Y lo hago con este pedal Entonces generalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!